Mami, ponte short el corto y saca el celular Revisa lo que tenga espacio y ponlo a grabar Pa' que te veas enterita, ponlo vertical Y ahora todo eso que tienes, póngalo a temblar Tiempo, 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 tiembla Tiempo, 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 tiembla Tiempo, 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 tiembla Tiempo, tiempo, tiembla Tiempo, tiembla, tiembla Tiempo, tiembla, tiembla Tiempo, tiembla, tiembla, tiembla Tiempo, tiembla, tiembla Salsa, choque Tiempo, tiembla, tiembla Yo lo coloco y ella lo quita Bonita, le gusta, lo prueba y le pica Está abusando con esa cadera Ese movimiento y esa boquita Yo lo coloco y ella lo quita 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 Mami pon que llore corto y saca el celular Revisa lo que tenga espacio Y ponlo a grabar Pa' que te veas enterita ponlo vertical Y ahora todo eso que tiene Póngalo a temblar Tiem, 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 t Tiem, 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 tiembla, tiem, 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 tiembla, tiem, tiembla, tiem, tiembla. Yo loco loco y ella lo quita, bonita, le gusta, lo prueba y le pica. Estaba usando con esa cadera, ese movimiento y esa boquita. Yo loco loco y ella lo quita. Pa'l salón de clases que llegó el profe Joel Mosquera Alex Goss SD Entertainment Tiembla Alex Goss